¡Hola amigos! Yo soy Bravi, hoy estamos un día más aquí en Mario Kart Tour Esta vez para explicaros cómo podemos completar el desafío de eliminar 5 cangrejos Un desafío bastante rápido, bastante sencillo, que seguramente a muchos de vosotros ya os recordará A otros desafíos que hemos hecho en el pasado, como el de eliminar las tuberías o eliminar las cabritas Pero en esta ocasión tenemos que eliminar a cangrejitos, pobrecito La verdad ya nos dio pena cuando fueron las cabras, pero en esta ocasión vienen los cangrejos Os voy a explicar rápidamente cómo completarlo, con qué piloto, sobre todo en qué circuito se puede completar Así que chicos, para ir rápidamente, sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier desafío podéis dejármelo en los comentarios Que os lo responderé o haremos próximo vídeo explicando de cómo se puede completar fácilmente Así que chicos, antes que nada, antes de comenzar, como siempre lo digo, invitaros a los que aún no estéis suscritos al canal A que os suscribáis para no perderos ninguna noticia, ninguna información, ningún directito de Mario Kart Tour Si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier canteridad Y ya estáis chicos, ya estaréis viendo ahí esa insignia de eliminar a esos 5 cangrejos Bastante chula, bastante bonita, la verdad que me estoy aficionando a esto de coleccionar las insignias La verdad me mola un montón, seguro que muchos de vosotros estáis conmigo Y bueno, al fin y al cabo ya sabéis que estamos aquí también para ayudar, para que todos podamos completar estos desafíos Que es lo importante, conseguir esa estrellita y conseguir esos premios, ¿no? Así que vamos a irnos rápidamente para atrás y nos vamos a la Copa Luigi Ahí les estoy viendo la primera copita, es sencillo, es decir, no tiene mucho misterio Y nos iremos a esa Playa Koopa, ¿no? Uno de los escenarios que ha estado prácticamente desde el principio Por lo cual tampoco tiene mucha pérdida Y nos iremos a ese escenario, ¿no? Es decir, hay que hacerlo en ese circuito que es donde están los cangrejitos Y es donde los vamos a poder eliminar Así que nos vamos a esa Copa Luigi, como digo, y a la Playa Koopa En los otros escenarios de Playa Koopa también podemos encontrar cangrejos Pero mi recomendación sería este Que es liso, no vais a tener problemas de salto ni nada por el estilo Y lo vais a poder completar muy rápido Después, ¿qué piloto coger? No, realmente mi recomendación, ya sabéis que es para este tipo de desafío De tener que eliminar y demás Cogeros el piloto con más objetos En mi caso vendría siendo Koopa Si no tenéis ninguno de nivel 3 Cogeros uno de nivel 2 Si en el caso de en vez de tener Koopa tenéis a Mario Pues cogeros a Mario Que también con la flor de fuego os va a venir genial Para poder eliminar a esos cangrejos Y si tenéis uno de 2 Pues cogeros el que mejor tenga una habilidad que os convenga ¿No? Por ejemplo Pues a lo mejor Bebe Mario puede lanzar el Boomerang O por ejemplo Tuadeth puede usar esos turbos para llevárselos por delante En mi caso voy a coger, como digo, Koopa Que es el que tengo con más objetos Y vamos a darle caña Después en cuanto a vehículos Ya sabéis que prácticamente da igual No importa para este tipo de desafío Un vehículo que otro Así que cogeremos por ejemplo este Y después en cuanto a la delta Os recomiendo que uséis una Que os pueda venir mejor para poderlos derrotar En mi caso voy a coger también esta Con ese caparazón verde Que nos va a venir genial Porque nos ofrece más caparazones Por lo cual van a ser más posibilidades De poder derribar a estos congrejitos ¿No? Así que Yo lo voy a poner en 100cc Si vosotros queréis hacerlo más rápido Hacerlo ya que Realmente la velocidad no importa en ese aspecto Si no más que nada Es para que al ir un poquito más lentito Puedo os dar también más tiempo de reaccionar De poder poneros bien a la hora de lanzar el objeto ¿No? También otra cosa que siempre sabéis que os recomiendo Para este tipo de desafío Es desactivaros tanto el derrape Como Como, como, ahí os lo voy a enseñar mejor Arriba a la derecha El derrape manual y el volante inteligente Desactivarlo Para que así podáis moveros libremente Y podáis seleccionar mejor Vale, tenemos aquí Caparazón verde Vale, me lo va a quitar Vamos a ver Si con otra tirada Vale A ver si con este caparazón rojo Podemos darle a... ¡Ah! Vale, le damos Cangrejito Ahora lo habéis visto Como nos lo llevamos Pues así tenemos que hacerlo 5 veces Para que os hagáis una idea No es muy complicado tampoco Aquí también tenemos dos cangrejitos Para que lo sepáis Yo en mi caso Como no tengo ahora mismo objeto Pues no podría Pero para que sepáis Que también hay otros dos Realmente es un... Como digo Un desafío muy sencillo Muy rápido A lo mejor si no lo conseguís A la primera pasada La conseguís A la segunda A la tercera Realmente a lo mejor os conviene ¡Oh! Vale A lo mejor nos conviene ir De los primeros Precisamente para que os salga Más objetos Vale Vamos a tirarlos para allá A ver si le conseguimos dar uno ¡Wow! Ahí le hemos dado uno de lejos Le hemos dado uno de lejos ¡Po-po-po-po-po! ¡Uy! ¡Ah! Perfecto Ahí lo estáis viendo Chicos Como nos lo hemos llevado por delante Y ya llevaríamos tres Por lo cual Eso nos faltarían dos ¿No? Imaginaos Ya estáis viendo Lo rápido que se hace Este desafío No tiene Mucho misterio Realmente la posición Es lo de menos ¿No? Porque aquí ya sabéis Que lo que estamos ahora mismo Intentando conseguir los desafíos Que no estamos Vale Gracias crack También con el champiñón Podemos llevárnoslo por delante Mirad ¡Oh! Nos llevamos Ya llevaríamos cuatro Y nos faltaría uno Que A ver si no lo podemos llevar ahora ¡Uy! Vale Se me ha movido Mierda Casi Pero para que estáis viendo Que en una pasada Se pueden completar perfectamente Y si no Como digo En la segunda También ¿No? Es depende de la suerte que tengáis De los objetos que os salgan Como siempre os digo Nunca se sabe ¿No? El misterio De la vida Vale A ver qué objeto nos sale Vale Podemos completarlo Podemos completarlo ¡Wow! Ahí lo habéis visto ¿No? Pues ahí la hubiéramos hecho Al primer intento ¿Vale? ¡Adiós! Ya estamos de vuelta chicos Me ha dejado la capturadora Súper tirado Pero bueno Ahí lo habéis visto Que se puede completar perfectamente A la primera No es un desafío difícil Y bueno Y que si no lo podéis completar A la primera A lo mejor en segunda A tercera Lo tenéis hecho sin problema Así que chicos Ese vendría siendo Este desafío De eliminar a esos cinco cangrejitos Os voy a enseñar Esa insignia Cómo quedaría Tan chachi La verdad que es bonita Así que nada más que deciros Espero que os haya sido Súper útil Que lo consigáis fácilmente Os deseo suerte Y como siempre os digo Déjame un buen like Compártelo con vuestro amigo Y suscribirse para más Así que nos vemos El próximo vídeo ¡Adiós! Sus, 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 suscríbete Y dale a like Suscríbete para más vídeos guay